... Imaginemos una mesa de juego. La banca nos promete un premio colosal. Alrededor de la mesa, dos administraciones, tres municipios, propietarios de terrenos y también miles de personas que aspiran a encontrar un trabajo en tiempos de escasez. La banca habla, anuncia que jugará en España, que jugará en Madrid. Pero no de cualquier manera. Con las leyes actuales, dice, su proyecto es inviable. Es un órdago. El gran premio puede llegar, pero las reglas del juego tienen que cambiar. Es el turno del resto de los jugadores. La partida de Adelson en España acaba de empezar. Es una inversión que generará oportunidades, empleo y traerá confianza a la economía madrileña y española. No deberá ser una excusa para generar un nuevo paraíso fiscal en España. Empleo y actividad económica. Es una gran mentira que no va a crear el empleo que nos han contado. Miles de puestos de trabajo a los miles de parados que tiene ahora mismo la Comunidad de Madrid. Con su aspecto actual cuesta creer que un secarral como este, situado en la periferia de la ciudad de Madrid, pueda travestirse en pocos años en el centro de juego, ocio, compras y negocios de referencia de todo el continente europeo. Para estimular nuestra imaginación, nos han paseado por canales venecianos, hechos en una piscina y pirámides de mentira, pero Eurovegas advierte. Para ver el futuro de Madrid, no hay que ir a Las Vegas, sino en sentido contrario. A los europeos nos horripila el cartón piedra, en cambio nos fascina el lujo asiático. Eurovegas, dicen, se mirará en el espejo de Marina Bay Sands, el complejo que el magnate estadounidense Sheldon Adelson terminó en Singapur en 2010, y que aquí vemos en unas imágenes de la propia empresa. Tres los cacielos coronados por una piscina aérea difícil de explicar. Bajo ella, 2.500 habitaciones, 50 restaurantes, 1.300.000 metros cuadrados para congresos profesionales, y un casino tan grande como tres campos de fútbol. Nosotros creemos que es un modelo que ha funcionado en otras partes del mundo, en Estados Unidos y también en Asia, no hay razón por la que no pueda funcionar aquí en Europa, y por lo tanto, como administración, creemos que estamos para dar las mayores facilidades a que este modelo también pueda funcionar aquí. Eurovegas Madrid, dicen, mirará a Singapur, pero su dibujo todavía está por hacer. Faltan los planos, las infraestructuras, de hecho no tiene ni terreno definitivo, un premio al que aspiran tres baldíos de los alrededores de Madrid. Lo que sí hay es plan de negocio. La empresa Boston Consulting augura una inversión total de Las Vegas Sands de 18.000 millones de euros dividida en tres fases. La primera costará 6.000 millones. 2.000 los pondrá la empresa de Sheldon Adelson. Los 4.000 restantes buscan banco. El plan de negocio incluye más números, por ejemplo, 10 millones de visitantes al año, el doble de los turistas anuales que Madrid recibe a día de hoy. ¿De dónde saldrá tanta gente? El núcleo de su negocio son macroferias profesionales y macrocongresos empresariales, es decir, traer a 6.000, 7.000, 8.000 personas de un determinado gremio profesional, cardiólogos, que no caben físicamente en ningún otro sitio de Europa. Las autoridades madrileñas y las empresas no se lo podían creer. Un empresario de Las Vegas estaba dispuesto a captar las ferias y congresos más importantes del mundo. En el horizonte vieron a miles de profesionales aterrizando en barajas, cogiendo taxis, cenando en restaurantes con sus gastos pagados por la empresa y, por tanto, abiertos a consumir más de lo normal. Si me permite el simil aeronáutico, alcanza velocidad de crucero con toda su intensidad, desde luego la generación de empleo es absolutamente masiva y es algo que este país necesita. La tercera cifra del plan de negocio exige una explicación rigurosa. Las Vegas Sands augura la creación de 260.000 puestos de trabajo. En la práctica, las personas estrictamente en la nómina de Eurovega serán 20.000. La consultora augura que los 10 millones de turistas al año generarían otros 150.000 empleos en tiendas cercanas, restaurantes, transportes, empresas de seguridad, etcétera, etcétera, a los que luego suma 90.000 más que, estima, serían la consecuencia del aumento del nivel de vida de los 170.000 anteriores. Todo esto en 2025 y solo si se terminan las tres fases anunciadas. Para la primera fase, programada para 2016, las Vegas Sands contrataría directamente a 6.500 personas, a las que luego habría que sumar la repercusión en otras empresas auxiliares y el posible empleo inducido. Tenemos la inversión, los visitantes, los empleos... Falta la cuarta pata. ¿Qué gana Adelson? La respuesta está en los libros de la compañía. Las Vegas Sands apenas saca beneficios de Las Vegas. Casi todo su negocio se concentra en Macao y en Singapur. Aquí descubrimos que los congresos, las tiendas y los hoteles obtienen ganancias discretas y que, en cambio, los casinos concentran el 80% de los beneficios, un total de 7.000 millones de euros el año pasado. El negocio de Las Vegas Sands es sencillo de entender. Crea un entorno mágico que atrae a turistas y congresos por un precio relativamente barato. Una vez allí, les invita a entrar en el casino, donde los que buscan fortuna fortalecen la fortuna de la compañía. Los consultores avisaron a Adelson de que todo su plan tenía un punto débil. Las leyes españolas impedían que el negocio fuera tan redondo como en Asia, por eso elaboraron una lista de leyes españolas que deberían cambiarse. Hay requerimientos que, cuando vamos a invertir 35.000 millones de dólares, tienen que darnos las máximas posibilidades de éxito y no creemos que ninguno de nuestros requerimientos será negativo. Estos requerimientos son, en parte, responsables de que Barcelona quedara fuera de la carrera por quedarse con Eurovegas y apostara por otro proyecto cerca de Portaventura. Se debían hacer modificaciones del planeamiento urbanístico, se debía de expropiar a los titulares del terreno. El inversor era un gran magnate de los casinos y esto genera un cierto rechazo. En cambio, en el otro caso, estas aristas no existen. Tiene que explicar cuál es el acuerdo secreto de Eurovegas. Ahora no le gustarán los casinos, pero es que resulta que Parla quiso competir con Aranjuez por el casino. Averiguar lo que dicen los requerimientos de Adelson topa con la dificultad de que la lista no es pública, pero algo sí sabemos. Por ejemplo, quiere reducir al mínimo la tasa sobre el juego de la Comunidad de Madrid, actualmente del 45% y que en Las Vegas es del 7%. Es prematuro de hablar de cuál vaya a ser la modificación en este sentido, pero es cierto que estamos hablando al respecto. ¡No, no, no! ¡Eurovegas no! Las modificaciones legales son también el principal argumento de las organizaciones que se oponen al proyecto dentro de la plataforma Eurovegas no. Su negocio es ese, realmente. El crear un paraíso fiscal, una zona con una legislación muy, muy baja, para poder operar y hacer sus chanchullos financieros, como he dicho antes, con la mayor facilidad posible por parte de las administraciones del país receptor, que es lo que hicieron en Macao con China. Esto es un disparate que no sé a quién se le ha ocurrido. Simplemente las leyes son para todos y, por tanto, las reglas fiscales que cumplirá Las Vegas Sands serán las reglas que cumpla cualquier empresa que opere en su sector en el ámbito geográfico donde opere, en este caso la Comunidad de Madrid. A Sheldon Adelson, activo creyente del judaísmo, también se le ha abierto el frente de la jerarquía católica. A mí no me extraña que las diócesis que se han visto afectadas más directamente por el proyecto, pues que sus obispos hayan dado la voz de alarma. ¿Que eso genera puestos de trabajo? Pues sí, que genera puestos de trabajo, pero ¿a qué coste? Hay que ver la cantidad de gente que deja en la cuneta el juego. Es algo destructivo, destructivo para la persona, destructivo para la familia. Alcorcón es uno de los posibles lugares de aterrizaje de Eurovegas. Su alcalde, católico confeso, asegura que hay que tomar en serio estas reflexiones, pero llama a valorar las ventajas del proyecto. Yo creo que ningún mandatario, ningún responsable público, se perdonaría, ni se le debería perdonar, que desaprovechara la oportunidad de atraer a su comunidad unos puestos de trabajo que en este momento se necesitan más que el respirar. Un tercer escollo se llama Junket. Se trata de una especie de tour operadores legales en Asia que se dedican a captar fortunas multimillonarias para las mesas VIP de los casinos. Las autoridades estadounidenses sospechan de sus actividades, pues están convencidas que bajo una fachada legal apuestan fortunas que no son sellas. Pues eso generaría un área de no transparencia. No sabríamos quién está ganando dinero y por lo tanto tendríamos ahí una gran posibilidad de permitir primero que se esté generando un dinero que no sea declarado porque no tiene realmente. Y en segundo lugar, estaríamos aquí dando una posibilidad para blanquear un dinero que puede proceder del delito. Yo le aseguro que en ningún momento ni la legislación de juego de la que es competente la Comunidad de Madrid ni la legislación tributaria a los distintos niveles, sea estatal, sea autonómica, va a dejar ningún tipo de resquicio para que una inversión de estas características sirva para el blanqueo de dinero. Fuentes cercanas a la empresa consideran que la investigación de la Fiscalía de Los Ángeles sobre un caso de blanqueo procedente del narcotráfico en sus casinos es una excepción. La empresa afirma que lucha contra el blanqueo porque si les quitan la licencia se hunde todo su imperio. La biografía de Sheldon Adelson demuestra que es capaz de ver negocios incluso cuando mira un campo baldío. Ahora se ha fijado en estos descampados de la estepa madrileña para seguir construyendo sueños. Sueños de lujo para turistas, sueños de trabajo para gente sin trabajo, sueños de prosperidad para empresas menguantes. Y en mitad del sueño nos dice que tiene un comodín en su baraja. Advierte que todo el proyecto está condicionado a lo que llama la resolución de los retos económicos dentro de Europa. Será una partida larga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!